hola hola saludos a todos los que están viendo este vídeo pues gracias por ver abierto este vídeo y estar dejando su vista y bueno pues así amaneció el día de ahora pues el cielo bastante lleno de nubes por partes se mira azul y se ve más nublado que cualquier otro día a esta hora porque ahorita son como las 7 de la mañana hola hola amigos cómo están gusto saludarlos espero que todos se encuentren bien y pues no más les queremos mostrar acá como disfruta del baño creo que es el peluchito como está el peluchito ya estaba bastante aseado porque andaba un poco enlodado de sucio nada bien sucio y este día hoy les tocó salir en vídeo para que vean ahí los amigos cómo se bañan los perros porque también los bañamos así miren aquí en esta agua bien fresca prácticamente ya solo una media enjabonada les falta y tengo el champú y como pueden oír ahí anda otra clienta que quiere bañar quiere ver se quiere bañar titito se quiere bañar cosita no los gatos no se bañan pero ahí está alas y bueno aquí en esta quebrada vamos a venir a bañar el peluche porque aquí hay agua cerca de la casa una quebradita que pasa cerca y no quiere dejarse terminar de bañar porque ya se desesperó pero verdad que al principio si este no le gusta va por donde siente el agua helada pero ya después si ahí se queda como que le gusta el agua y después quién va después creo que vamos a bañar al otro al cuto al cuto al negro bien en esta quebrada se vienen a bañar varios animales porque están los los cerdos se vienen a bañar ahí todos vienen a escarbar si allá más abajo verdad vienen unos cerditos sueltos y se vienen a bañar bueno así que este ya estuvo este ya es lo que tienen que van a devanar después de que uno los bañe pero bien fresco peluchito siquiera lleva olor a a champi ajá y vieron que a él no le gusta que lo amarres es bien conmente bien salvaje es que no le gusta que le pongan la cadena si a él no es que él es bien consentido ya va a secarse ya ya va a secarse ya si allá los zacates se vienen a desbarnar porque siempre se revuelcan después de él si aquí está un no se ve un araño ahí está un ay 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 y ella quiere que le bañe ¿eh? quiere baño también porque no le maté ahí a la poza ah me va a arruñar todo no y los gatos tienen que no se bañan bien algunos si se bañan si es quizás es de acostumbrarlo desde pequeño mhm didito didito y 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 bien amigos pues aquí estamos esperando el que venga y van con el otro el otro mascota allá viene el negro como que no quiere son bien miedosos sí vamos a ver la reacción del del culto bien grandote si antes tenía días que no lo levantaba así como y pesa sí ay que rica el agua no hace nada verdad no le gusta el agua sí sí pero aquí lo tengo encadenado por si me quiere ir como que los relaja verdad el agua sí pero como fíjense que hoy tenía varios días de no bañarlos como que se les olvida que se tienen que bañar y ya cuando uno los agarra de vuelta por ahí a bañarlos ya anda el otro bien relajado oye ya se secó chito ya se secó bien rápido no pues así sigo aquí con mi trabajo tenemos ahí a carlita que diga lo que quería no que así es bien bonito que lo estén enjabonando a uno pues que le están echando agua sí pero cuesta porque ellos en la en la conciencia de ellos 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 no quieren bañar porque este lo tengo encadenado porque si no no para ellos que el agua es mala sí pero mire ya viene saliendo el sol ya y no les va a dar frío porque eso voy buscando que entre más tarde más caliente el sol y para que no les dé frío a ellos la cara del puto la cara del puto la cara del puto no la cara del puto no ya no anda frío mira sí claro como ya viene saliendo el sol ¿no? ¿no? ya, una leban que te ha si Sí. ¿Ya estuvo? Sí. Acercarse, cuto. Acercarse, cuto. Acercarse, cuto. Bien grande. ¿Y la señora gata no ha terminado de secar? Sí. Recuerda que le den un bonito cariño. Tito. Hola. Cositas. ¿Adivinen quién se va a bañar ahora? Una vez más. Adivinen quién. La petunia. Tiene cara de yo no quiero. Ya tiene frío todavía. Entonces más adelante le vamos a mostrar cómo estemos bañando el otro porque se ha ido a huir. No le gusta. Sí, después no lo vi en la casa, a ver por dónde se ha ido. Así que seguimos más adelante con este video pero mientras pueda bañar esta otra mascota. Así es. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres.